Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Ana Luisa Varas, la contadora de historias, y les iré contando cuentos en español para que practiquen el idioma o para que se entretengan. En esta segunda entrega presentaremos un cuento mapuche. Los mapuches, también llamados araucanos por los españoles, son uno de los pueblos originarios de América, ubicados en el sur de los territorios de Chile y Argentina, ellos hablan hasta el día de hoy el idioma mapudungún. De hecho, algunas palabras de ese idioma son utilizadas en Chile y en Argentina en el español normal. Vamos entonces a conocer la leyenda como el pueblo mapuche conoció el fuego. La estrella de fuego. Cuenta la leyenda que hace mucho, mucho tiempo existía un pueblo en Chile formado por indígenas mapuches. Vivían de día y se escondían en las cuevas en la noche, ya que la oscuridad reinaba por completo en todos los rincones a partir de la puesta del sol. En invierno pasaban mucho frío y tenían que comer los alimentos crudos porque a menudo, lo que a menudo les ocasionaba muchas enfermedades. Ellos comían frutas, semillas y algún animal que conseguían cazar. Pero había un indígena de la tribu, Kaleo, que soñaba con poder salir de la cueva por la noche. Le encantaba el cielo estrellado y a menudo salía a contemplarlo. Una de esas noches, al mirar al cielo, descubrió una enorme estrella de fuego con una larga cola. La luz era tan intensa que por un momento iluminó todo el valle. Muerto de miedo, Kaleo se metió en la cueva y se acurrucó en una esquina. Esa noche no pudo dormir y decidió no contar nada por miedo a que le llamaran loco. Al día siguiente, Kaleo salió a recoger comida con su mujer y su hija. También subieron con ellos muchos otros compañeros de tribu. Y como el invierno estaba cerca, debían recoger muchos frutos y semillas. Trabajaron tanto que no se dieron cuenta de que la noche se les echaba encima. Cuando quisieron volver, ya era demasiado tarde. No se veía nada y no sabían qué camino seguir. Así que al final decidieron refugiarse en una gruta que encontraron a mitad del camino. Pero justo en ese momento, y antes de entrar en la gruta, cuando Kaleo y todos los demás vieron de pronto la enorme estrella de fuego en mitad del cielo, se asustaron y gritaron. Más aún cuando comenzaron a notar una lluvia de piedras, que al chocar fuerte contra las rocas, hacían unas chispas saltar muy luminosas. Una de esas chispas rebotó en un árbol seco, y al instante comenzó a arder. Kaleo y sus compañeros miraron atónitos esa enorme bola de fuego. Al acercarse, notaron que transmitía un intenso calor. Se sentaron rodeando la enorme hoguera. Era una sensación tan agradable que comenzaron a cantar y a dar palmas. El resto del poblado, al oír los cánticos, salieron de la cueva, y guiados por el resplandor del fuego, llegaron hasta el lugar en donde estaban sus amigos. Hechizados por el fuego y de forma instintiva, acercaron unas ramas al fuego, y fue entonces cuando comprobaron que él pasaba de un lado al otro. Volvieron a su cueva. Cada uno llevaba en la mano una antorcha con fuego. Al llegar, Kaleo explicó al resto cómo las piedras provocaron las chispas que originaron el fuego. Acababan de descubrir el fuego. A partir de entonces, los mapuches no volvieron a pasar frío, ni a esconderse por la noche. Y lo mejor de todo, por fin probaron del delicioso sabor de la carne asada. Fin. Pasó por un zapatito roto, y después contaremos otro. Espero que les haya gustado. Y aprovecho de preguntarles, ¿conocen otras historias que cuenten el origen del fuego? Si quieren, pueden escribirlas aquí en los comentarios, así como pedir el próximo cuento. Aprovecho también de pedir que los que quieran se suscriban al canal, y presionen la campanita para saber cuando subo un video nuevo. Aprovecho su atención, para todos los interesados en videojuegos, pueden visitar el canal de NOAA GameX097. El link lo pondré abajo. Veamos ahora algunas palabras del vocabulario de este cuento. Cueva. Sustantivo femenino. Cavidad subterránea más o menos extensa, ya sea natural, ya sea construida artificialmente. Dos. Sótano. Acurrucó. Del verbo acurrucarse. Encogerse para resguardarse del frío o con otro objeto. Rebotó. Del verbo rebotar. Dicho de un cuerpo elástico, botar repetidamente, ya sea sobre el terreno, ya chocando con otros cuerpos. Dos. Dicho de un cuerpo en movimiento. Retroceder o cambiar de dirección por haber chocado con un obstáculo. Tres. Dicho de un mensaje de correo electrónico. Volver a la dirección de origen, sin haber sido recibido por algún problema técnico. Hechizados. Hechizados. Del verbo hechizar. Ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas mágicas. Seducir o cautivar intensamente a alguien. Si tienes otra palabra del vocabulario de este cuento o de otro que no hayas entendido, también puedes escribirme y yo responderé en el próximo video. Este es el momento en que paso mi sombrero y solicito su colaboración voluntaria. Tengo cuenta en Brasil y en Chile. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias.